¡Suscríbete al canal! Glúteos, isquiotibiales y cuadrices son los principales que trabajarás, aunque como modo secundario trabajarás también cintura, brazos y abdomen. ¡Anímate para este verano! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo vas a notar muchísimo Trabajas cuáles y un pelín abdominal Tienes que apretar mucho el abdomen, el core Entonces los brazos aquí para equilibrar Y hacia atrás Vamos a hacer 8 a 12 ¿Vale? Repeticiones Atrás Y estos son los 4 ejercicios Que te marco para esta semana Que son bastante completos Porque ya he dicho que trabajas No solo estás trabajando las piernas Los brazos y el abdomen también los trabajamos un poquito Espero que te guste Si te ha gustado Le das a me gusta Comparte si quieres Para que tus redes sociales Si quieren también que trabajen al igual que tú Y bueno, suscríbete Si es la primera vez que ves este vídeo Si te ha gustado, suscríbete Y toda la semana subo un vídeo Ahora últimamente estoy subiendo de brazos y piernas Pero también tengo ejercicios para core Para quemar un poquito de cardio, etc Bueno, suscríbete Y dale echar un vistazo al canal Si te gusta Pues sigue entrenando conmigo Bueno, nos vemos Vamos a trabajar glúteos Uy, perdón, glúteos Vamos a trabajar cuádeces Que es lo que nos queda ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!